Con más de veinte años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. De frente al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Mili Méndez en Dígame la Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Vamos a estar dialogando de inmediato qué fue lo que pasó ayer en la Cámara de Representantes. En horas de la tarde, ayer, muchos se enteraron que se iba a estar bajando el proyecto de reforma electoral que había trabajado la Cámara. Y esto ha generado una división dentro del Partido Popular Democrático. Estamos hablando del proyecto de la Cámara 18-22. Las minorías no tenían esta copia del proyecto. No estaba en calendario. Y ese fue, ¿verdad?, el malestar entre muchos de las minorías. Vamos a tratar, estoy tratando de conectar. Déjame saber ir aquí si él contestó la llamada para si no ir con el próximo invitado. ¿Ah? Sí, lo tengo. Perfecto. Pues precisamente quiero arrancar porque tengo varios invitados en este primer segmento. Y le doy los buenos días al representante del PIB, Dennis Marquez. Buenos días, Dennis. ¿Cómo estás? Saludos. Buenos días, Pim. Buenos días a todos los radiofuchas. Bueno, esto ayer tomó a muchos por sorpresa, incluyendo a representantes del PPD. Pero en el caso tuyo, como representante del PIB, ¿qué fue lo que pasó? Y quisiera como que hablar un poco de cuáles son esas enmiendas que ha provocado tanto revuelo. Bueno, yo creo que el documento, no olvidemos que este proyecto radicado ayer mismo por el presidente de la Cámara es básicamente el mismo proyecto que venía del Senado finalmente, el que fue rechazado por la Cámara y que posterior aprobamos uno... Dennis, si puedes buscar, puedes buscar mejor señal porque casi no te estoy entendiendo. Me quedé en la parte de que es casi el mismo proyecto que había mandado el Senado y que la Cámara había rechazado. Ahora me escuchas mejor. Mucho mejor. Quédate ahí quietecito. Sí, bueno, lo que te decía era que este proyecto que fue rechazado ayer por el 21 de agosto y se aprobó el 21 de agosto con el nombre del presidente de la Cámara nada más, era básicamente el proyecto que había aprobado originalmente el Senado que luego la Cámara lo rechazó y aprobamos una versión totalmente diferente por consenso cuatro de los cinco partidos, ¿no? Y este proyecto, de inicio, una de las cosas, allá de lo de las fechas, de las horas, el que dé establecido, el balance en las áreas electorales, el balance, lo que se llama balance institucional para que todos los partidos políticos estén representados, es de dos partidos políticos nada más y que podría haber un tercero con la anuncia del presidente, si el presidente o la presidenta así quisiera. De igual forma, los que son los comisionados, en términos de que se representan los partidos principales y en esa medida, pues es el mismo proyecto antidemocrático y en permiso del elector. Ok, pero entonces ahí, por ejemplo, Vargas Vidota había mandado ayer un comunicado de que no permite aspirantes independientes, ¿eso es correcto? Bueno, no, no, pero yo creo que eso sí que no lo pueden ser bien constitucional, obviamente. Lo que añade es que una enmienda de estatismo, que obviamente está dirigida contra los primeros partidos políticos, la constitución establece que aquí se puede elegir hasta 11 representantes con acumulación. Por lo tanto, es un proceso de acumular votos para el reto de toda la isla. Él pretende imponerle un criterio de cuántos candidatos tú puedes postular. En otras palabras, diciéndote que tienes que postular por lo menos tres para que con un parámetro tú puedes aparecer en lo que se llama la línea 4, que es la que te corresponde en la papeleta, en un tercio de los presidentes electorales. Y por lo tanto, él quiere decidir mediante ley cuál es el mecanismo de la estrategia política, la cantidad de que cada partido político va a postular, dónde la gente pueda acumular votos, dónde la gente puede votar, ejercer su voto por una persona. Y obviamente eso lo añadió, por lo menos está en el proyecto, en el páginas 88 y 79 del proyecto. Yo lo leí, me dijo el PNP que fue ahí, eso lo añadió Tadito, pero tuvo la renuncia del PNP al votar ayer a favor del proyecto. Guau. ¿No tienes el teléfono? ¿Está ahí? Bueno, disculpen, estoy... Ok, además de esa enmienda, ¿qué otra enmienda ahí les llama la atención? Ok, cambia la forma en cómo se estaría presentando estas legisladoras por acumulación, el balance sería solamente de dos partidos, ¿qué más? Bueno, yo creo que eso es lo fundamental. Los otros son asuntos técnicos del horario de votación y otros asuntos. Pero cuando tú miras esas enmiendas precisas, Mili, es que eso se traslada a Java, que es la Junta del Voto Adelantado. Se traslada a OCIPE, que es el asunto de la tecnología. Ah, y además, claramente, otro ejemplo de esto es el asunto de los destaques. En las elecciones pasadas, el PNP, sabemos que tiene un grupo de empleados públicos que le responden a ellos, tuvieron un inmenso grupo de destaque, y eso se reflejó en el proceso del recuento en las elecciones, la cantidad de gente que tenía. Ahora el Partido Popular pretende que incluya a los municipios y que haya... Y eso tiene dos efectos. Nuevamente, el control de ellos, porque son los más que tienen empleados públicos, y además estamos hablando de una crisis gubernamental de falta de servicios, sacar empleados públicos del área de servicios para llevarse al proceso electoral. Dennis, ayer este proyecto se les avisó a ustedes con tiempo, porque por lo que estoy viendo es un proyecto extenso. No, no, este proyecto procede a la vez canibalismo legislativo. Estamos empezando la sesión. Para empezar, eliminan los turnos iniciales para que nadie se pudiese expresar. Número dos, radica en este proyecto ayer. Ayer mismo. No habían ni repartido lo que se llama la lectura, que no es otra cosa, de los proyectos radicados. Inmediatamente lo busqué, lo habían radicado ayer mismo. No estaba en el sistema, porque como no se le había dado primera lectura, no se sube al sistema. Como cinco minutos antes de comenzar a votar, un asesor, siempre aparece un asesor buena persona, me lo puse encima del escritorio. Y ahí fue la primera vez que lo empezamos a ver, independientemente que sea parecido a lo anterior. Me parece que es una soberana y responsabilidad lo hicieron. Pero lo más terrible es que 14 legisladores del Partido Popular que hace un mes y medio votaron a favor de un proyecto que es totalmente diferente a este, que es contrario a este, ahora, sin leerlo, sin analizarlo, con las guerras internas del Partido Popular, votaron a favor de este proyecto de derecho. Ayer estaba diciendo Edi Mundo, y con esto vamos finalizando, de que esto es el mismo proyecto del presidente del Senado, lo único que se agregaron unas enmiendas, y que este proyecto sí el gobernador lo firmaría. Bueno, y yo lo que espero es que el Senado no le dé paso al proyecto de ley, porque, al fin y al cabo, la posición que asumió el Partido Popular, el proyecto de dignidad, el Partido Popular, el Partido Popular, este puertorriqueño, hace un mes y medio fue aprobar un proyecto de ley de consenso en beneficio de los electores, y sobre todo en beneficio de que haya un proceso electoral justo y limpio para todos en España. Dennis, gracias por haber entrado unos minutitos aquí. A ti siempre, Billy. Buenos días. Buen día. El representante del PIB, Dennis Márquez, comentándonos lo que pasó ayer. No hubo discusión, o sea, no se dieron turnos iniciales. El proyecto se sometió ayer mismo, un proyecto extenso de más de 90 páginas. No estaba en el sistema, porque si no se le da primera lectura, no se encuentra en el Sutra. Y, pues, 14 populares que habían votado a favor del otro proyecto, que sí hubo consenso, pues cambiaron y votaron a favor de este. Tengo al secretario general del Partido Popular Democrático, Gerardo Toñito Cruz. Buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días para ti y para los amigos Radio Escucho. Un placer estar nuevamente contigo. Bueno, este se ha convertido, ¿verdad?, en el tema central. Y como bien decía el compañero Julio Rivera Zaniel, todo el mundo estaba pendiente del PNP y ahora esta división ha acaparado la atención pública. ¿Qué le parece como secretario general? Ayer el presidente del PPD emitió unas expresiones escritas. Yo tuve la oportunidad de dialogar con él en día a día. Y él dice, ¿verdad?, que ese tiempo de que se tomaban estas decisiones sin el aval del partido, que eso se acabó y que las sanciones van. Pues sí, de hecho, porque no es porque los quiere el presidente. Es que aquí hay una determinación, una decisión de la Junta de Gobierno. Ministro, tengo que decir, pocas veces, yo ayer hablaba con varios ex secretarios del partido, a ver si recordamos algún momento en que la Junta de Gobierno decidiera un asunto como lo que decidió en materia electoral. ni en el tema del estatus. De hecho, es así el dolor de cabeza, ¿verdad?, en el partido. No hay una decisión institucional. Bueno, en materia electoral sí se tomó una decisión y los representantes estaban advertidos de que apartarse de esa decisión institucional iba a acarrear consecuencias. Bueno, ayer el presidente, conociendo el resultado de lo que ocurrió en la Cámara, pues le ha advertido que se van a tomar decisiones y se van a tomar decisiones. Particularmente, porque tú no puedes tener, aparte de la delegación, y esto es un mero ejemplo, un mero ejemplo real. Es el de la parte de la delegación que el 30 de junio dijo, sí, queremos que el Partido Popular, si gana las elecciones, tenga el control de la comisión. Y un mes y pico después, ahora, 14 populares dicen que no, que lo tenga el PNP, aunque nosotros ganamos las elecciones. Pues no, esas son las inconsistencias que el Partido Popular no se puede dar luz de tener. Y eso hicieron ayer 14 representantes del Partido Popular. Poner en mano a la comisión al PNP, no importa si ganamos, perdemos una elección general. O sea, que le dieron a la comisión estas elecciones al PNP. Así mismo, ¿cómo te lo estoy explicando? Ya estaba así, ya estaba así, porque entonces, ¿para qué aprobar un proyecto? Por lo tanto, pero entonces, si en junio dijimos no, que sea como fue en los últimos 30 años, que quien gane la gobernación le proponga a los otros partidos cuál es la persona idónea para elegir la comisión, ¿cómo 45 días después hacer todo lo contrario? Pues yo tengo que pensar una de dos. O no leyeron el proyecto, o Edwin Mundo no les dijo, mira, esto es para que el PNP se quede en manos de la comisión. Pero que van a leer el proyecto, si el proyecto se presentó ayer, aunque Edwin Mundo tenía más información, ayer hablando con el compañero Rafael Lenin le decía, bueno, pero este es el mismo proyecto de Dalmau, que se le agregaron unas cositas adicionales por la Cámara, pero esto se había dialogado antes de que la Junta de Gobierno, ¿verdad?, asumiera esa postura. O sea, y también dijo que supuestamente el presidente del PPD, que es representante, no pudo como que amarrar su caucus, y por eso se tuvo, eso lo dice Edwin Mundo, imagínate, un PNP que sabe más del PPD. ¿Tú sabes? Pero claro, Edwin dice la parte que le conviene. Él dice los proyectos que se quedaron dando vuelta en los trámites legislativos y nunca se aprobaron. Aquí Edwin nos habla de la última expresión de la Asamblea Legislativa, que es esta que te acabo de decir que se aprobó el 30 de junio. No, él quiere usar la que le conviene a él, ¿verdad? Pues no es así, porque en el Partido Popular las estrategias electorales no las define ni él, ni Pedro Pérez Ruiz, ni el PNP. Pero parece que sí. La realidad es que ese proyecto, el que aprobó él, el representante Hernández Montaña, con sus 13 representantes, y Edwin Mundo, no tiene la valda del Partido Popular, y punto, eso va a ser así. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué pudiesen ser esas sanciones? Bueno, hay una variedad de sanciones, ¿verdad? Están en el reglamento, no se han tomado todavía. Toma y la sanciones se van a publicar, se van a decir públicamente. Ok. ¿A qué usted le dice, verdad, a personas como que ya mismo estaremos hablando con el presidente de la Asociación de Alcaldes, que dice, por favor, vamos a llevar esto, vamos a reunirnos y no tener esta discusión pública? Bueno, pero yo le pido, ¿verdad, al presidente de la Asociación de Alcaldes, está llegando un poquito tarde a pedir esas reuniones? ¿Por qué esto no lo atendieron en la Junta de Gobierno? Están todos invitados y no fueron. ¿Él no fue? No, no fue, fue uno de los que no fue. Ni fue Tapito, ni fue el presidente de la Asociación, entonces, bueno, pues se decidió algo, entonces ahora hay que volver a la Junta de Gobierno. ¿Cuántas veces quiere la Junta de Gobierno? O sea, lo que estoy entendiendo es que el alcalde de Villalba no fue a la Junta de Gobierno. ¿Cuándo fue esa reunión? Este domingo de ahora no, el anterior. Sí, sí, el otro domingo, a principios de mes de agosto. Entonces, está llegando un poquito tarde. Está llegando un poquito tarde, entonces, el alcalde. Ahora, su recomendación, pues, le debía haber dicho al presidente de la Cámara, oiga, presidente, no apruebe esto así. ¿Cómo usted se va a sentar con el inmundo a establecer las estrategias electorales que nos afectan a los populares? Ah, pues es muy bonito pedir ahora. Volvemos a la Junta de Gobierno. ¿En serio? No, ya fuimos. Ahora, sabemos, ¿verdad?, que cuando el presidente del PPD regrese, se determinarán, ¿verdad?, cuáles van a ser las sanciones de acuerdo al reglamento. Pero, ¿qué dice ese reglamento en torno a posibles sanciones? O sea, que... Bueno, hay una variedad de cosas que se pueden tomar. Están en el artículo 240. Son varias. Así que, ¿cuáles son? Bueno, pues, yo no te puedo decir la hora, ¿verdad?, cuál es ella, porque es un proceso que hay que tener. Pero lo que no puede haber duda es que no va a pasar, esto no va a pasar por antes. Vamos a tomar decisiones. Esto ayer, el cambio que más a usted le preocupa de este código que se aprobó ayer y que se sometió ayer el proyecto. ¿Qué más lo que le preocupa a usted también como comisionado electoral? Bueno, lo que pasa es que yo, como tú decías ahorita, es un proyecto de 100 y pico de páginas. Yo he leído algunas cosas. No lo he leído completo. O sea, que ustedes no tenían acceso, siendo el secretario general del PPD. Nosotros nos enteramos cuando se enteró el resto del país. Edilmundo tenía ese puesto hace dos semanas atrás, pero yo no, como comisionado electoral. Así que ustedes no tuvieron acceso al mismo. No. Yo lo vi anoche tarde. Bueno. Y de lo que vio, de lo poquito que vio anoche tarde, porque me está diciendo Denis Márquez... Me llamó la atención, me llamó la atención que el Partido Popular, 14 legisladores del Partido Popular, están de acuerdo que el PNP domine la Comisión Estatal de Elecciones. Pero ¿y por qué no le pido un permiso primero al Partido Popular a ver si estamos de acuerdo? No, pues no puede ser. Y con esto del voto de las personas de 60 años, ¿qué cambió ahí? Bueno, que, verdad, mejoraron el puesto como lo quería el PNP. Si yo le pregunto, si tú le preguntas al presidente de la Cámara, ¿cuántos son los electores que pueden solicitar el voto adelantado? A que no te da una contestación. A que él no sabe. Ay, padre. ¿No fue? ¿El presidente de la Cámara fue a la reunión del domingo de la Junta de Gobierno? Tampoco. Ah, no fue. No. Entonces, ¿cuándo es que hay que reunirse? Cuando ellos pueden. O sea, no es cuando la Junta decidió, es cuando ellos pueden. No, de verdad no puede ser así. Vamos a ver qué pasa aquí. Sí, porque la realidad es que esto ayer no estaba en agenda. Esto bajó. La información que me dijeron muchos legisladores de su partido es que estaban amenazando a los legisladores y que muchos se viraron porque, que sí, supuestamente el presidente de la Cámara había dicho que le iba a restar dinero de su presupuesto y que le iba a quitar comisiones. Bueno, no, a mí eso no me conta, pero si fuera así, entonces déjame aprovechar tu espacio para decir que felicito a los ocho populares que entre escoger entre presupuesto y el Partido Popular decidieron por el Partido Popular. Los felicito entonces a través de tu programa. A los ocho legisladores que no dieron su brazo a torcer. Exacto. Y tuvieron que decidir entre el presupuesto de la Cámara y el Partido Popular y escogieron al Partido Popular. Los felicito de corazón. Bueno. ¿Cuándo regresa el presidente del PPD? Bueno, entiendo que regresa, me parece que mañana. Bueno, pues estaremos entonces pendiente a eso. Toñito, gracias. Siempre a tu orden. Saludos. Bueno, Gerardo Toñito Cruz, secretario general del Partido Popular Democrático. Tengo pendiente una llamada de el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández. Habíamos coordinado, ¿verdad?, una entrevista con él para poder hablar sobre este tema. Él está haciendo un llamado para el diálogo, hacer una reunión sobre esto. Me está diciendo, no ha llamado control. Bueno, pues lamentablemente nos vamos a la pausa y pues he estado tratando a través de su oficial de prensa que pueda entrar al espacio, como habíamos acordado, pero no fue posible. Básicamente, sobre esa recomendación que está haciendo el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, a través de una comunicación escrita, me está comentando el secretario general del PPD, ¿verdad?, que esta recomendación está llegando un poquito tarde porque Luis Javier Hernández no fue a la reunión de la Junta de Gobierno donde se acordaron todos esos acuerdos y que esto no va a pasar por alto. Nosotros, ah, está llamando. Pues vamos a esperar. Estamos esperando la llamada. Me queda literalmente un minuto antes de ir a la pausa, pero creo que ya debe estar entrando la llamada del presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández. Me dicen que lo tenemos. Ya tengo poco tiempo. Alcalde, saludos, ¿cómo está? Mili, ¿estás bien? Todo bien. Estaba esperando su llamada. Pues yo la tuya. No, porque lo que acordé con su oficial de prensa es que usted iba a llamar a la directa. Eso fue lo que acordé. Si no lo hubiese llamado con mucho gusto estar suele. Problemas de comunicación, básicamente lo que está pasando en el país. Cosas que pasan. Bueno, está pasando en su partido. También. Yo por lo menos supe comunicarme bien. Bueno, alcalde, su recomendación de que el partido se una, que no estén discutiendo estas cosas públicamente. Ahorita hablaba con Gerardo Toñito Cruz, le presentaba un poco lo que usted había expresado por escrito. Y me dice que su recomendación está llegando un poquito tarde. Porque usted no fue a la reunión de la Junta. Es que nunca es tarde para el diálogo. El diálogo siempre tiene que estar presente. Y yo creo que en esta situación se ha manejado de una manera que nos ha llevado a donde estamos en estos momentos. Una controversia entre populares públicamente que no debe ser ni el secretario ni nadie puede estar dirimiendo las controversias que se deben estar discutiendo internamente. Por eso es que mi llamado al diálogo y a una junta de gobierno antes de la conferencia legislativa que entiendo que el presidente convocó o convocará para discutir esta situación de las enmiendas al código es importante. Eso no es solamente lo que yo pienso. Yo he estado hablando durante toda la mañana con varios compañeros y compañeras, miembros de la Junta de Gobierno y todos estamos planteando la preocupación. Claro, lo que pasa es que ayer, eso no estaba en agenda, y le digo esto porque me lo dijo el representante Dennis Marquez, que no es popular, me dice, Mili, no hubo discusión, no hubo turnos. El proyecto se sometió ayer mismo, un proyecto que sobrepasa las 100 páginas, un proyecto que debe ser importante en el sentido de que estamos hablando del código electoral y ya usted sabe lo que pasa en el pasado. Pero ahora pasa al Senado, o sea, van a tener la oportunidad de sentarse a ver las enmiendas. Pero así es como se deben manejar las cosas, de presentar un proyecto ayer mismo y que las personas no tenían la oportunidad de poder leerlo, o sea, eso no es así. Yo no soy legislador, ¿verdad?, y nunca quisiera entrar, nunca entraría en esa discusión de cómo los legisladores manejan el trámite en la legislatura, el trámite legislativo, valga la redundancia, pero ciertamente todos estamos preocupados por las reglas de juego del código electoral. Algo debe pasar, algunos cambios deben haber. De hecho, en mi campaña a la presidencia del partido yo decía que el código electoral teníamos que de alguna manera buscar la forma de lograr algunos cambios que pudieran adelantar las preocupaciones que ocurrieron en las elecciones pasadas. Dicho eso, pues obviamente aquí hay un problema entre líderes. El presidente del partido es un líder, el presidente de la Cámara es otro líder, el presidente del Senado es otro líder. Yo soy el líder de los alcaldes. Aquí, mientras existan lideratos, siempre van a haber diferencias de criterio y eso no es malo. Lo malo es que no se cierre la alternativa del diálogo, que el secretario del partido haga expresiones con relación a que estoy haciendo una expresión tarde de diálogo, pues yo creo que él debe de alguna forma escucharnos. Y el presidente también. También queremos que esta situación se canalice internamente, que podamos lograr algún entendimiento y podamos salir de esta situación con consenso. Ya ocurrió cuando las enmiendas al reglamento y tuvimos que hacer el mismo llamado, un llamado a la tranquilidad, a ver esto en más, en frío, como decimos en mi barrio, y de alguna forma lograr un entendimiento. No hay de otra, así es el país. Así vamos a tener que trabajar también para el país. Aquí hay diferencias de criterio siempre. Pero hay que sentarse a dialogar. Sí, lo que pasa es que si vemos que el presidente de la Cámara bajó eso ahí sin dialogar y sabiendo que el presidente del PP... Pero el presidente de la Cámara no actúa solo, mire, aquí hay 14 legisladores que también tuvieron el perfecto derecho de votar a favor o en contra. Y uno se sabe cómo se bate el cobre. La realidad es que quien provoca todo esto, si venimos a ver, es el presidente de la Cámara. Ahora, obviamente, estoy de acuerdo con usted, que se tienen que sentar, porque en vez de estar hablando, imagínate, el PNP era el tema de discusión, ahora es la división dentro del Partido Popular. Claro, pero eso lo provocaron ustedes mismos. Esto es lo que a mí más me molesta, Mili, porque el PNP está en una división terrible de camino a una convención. Hay un desastre en educación, hay un desastre en el sistema de salud que acaba de colapsar también el área hospitalaria. El país está totalmente inseguro. O sea, en lugar de estar hablando de esos temas importantes, pues estamos dirimiendo situaciones que deben ser internas, externas, y no debe ser así. Alcalde, rapidito, ¿qué? Me dieron unos minutos adicionales para poder tener este diálogo con usted. ¿Por qué no fue a la Junta de Gobierno cuando se habló de este tema del Código Electoral? Pues porque lo citaron de viernes para sábado, de viernes para domingo, y ya yo le había anticipado al presidente directamente que yo tenía una actividad programada ese día. ¿Usted se había excusado? Yo me había excusado hace mucho tiempo. O sea, cuando me llamaron viernes temprano, yo le dije, yo le envié el prior de la actividad que yo tenía. Yo tenía una actividad ya programada a meses. Así que no podía dejar de estar allí por esa actividad, pero me excusé. Bueno, alcalde. Gracias por haber entrado en un minutito. Cuídese mucho. Cómo no, gracias. Presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, quien a su vez es el alcalde de Villalba. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Veinte. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Bueno, y sobre mi primer segmento, sin duda alguna, la división dentro del Partido Popular es bastante. Y lo que me decía el presidente de la Asociación de Alcaldes, que a su vez es el alcalde de Villalba, es que nunca es tarde para iniciar un diálogo interno y que aquí hay un problema entre líderes, el líder del Partido Popular Democrático y el líder de la Cámara Representante, que no se puede cerrar la puerta al diálogo. Esas fueron las expresiones, ¿verdad?, del presidente de la Asociación de Alcaldes. Y bueno, que las sanciones van, y lo reiteró el secretario general del Partido Popular Democrático. Ayer yo tuve la oportunidad de dialogar con Jesús Manuel Ortiz. Luego le vamos a reproducir parte de esa conversación. Pero ahora le doy los buenos días al ingeniero Manuel Lavoie, director del Court 3. ¿Cómo está usted? Buenos días, Mili. En este trajista vamos a hablar de buenas noticias. Sí, muchacho. Mira cómo me... Es que te digo que todos están tremenditos hoy, no relajando. Pues precisamente le iba a preguntar algo fuera de las buenas noticias, que sí hay buenas noticias, pero usted llegó a un diálogo con la Junta de Control Fiscal sobre lo último que usted y yo dialogamos. Pues está todavía en conversaciones. De hecho, en estos días, lo que va a hacer con AFAF, con Omar Marrero, con Juan Carlos Blanco y también ya hemos hecho acercamientos posteriores con la Junta de Supervisión Fiscal. Así que eso está en proceso. Pero tengo que decir que parte de lo que yo veo que va a ser bien positivo en esta conversación con ellos es que ellos van a participar del evento que nosotros tenemos el próximo martes, el 29 de agosto, tenemos nuestra cumbre de reconstrucción del 2023, se le llama Build Puerto Rico. Y es un evento que vamos a estar resaltando los proyectos grandes de la reconstrucción que se están haciendo a través de las agencias, corporaciones públicas, municipios y cifres de lucro. Y la Junta de Supervisión Fiscal va a estar en ese evento que está dirigido a los contratistas. Está dirigido a los de aquí, a los del patio, está dirigido a los contratistas que vienen de Estados Unidos. Va a haber contratistas y representación de México, República Dominicana, se invitó a Colombia, de Inglaterra. O sea que es un evento que está dirigido a los que hacen proyectos, a los que construyen y que sean parte de esta reconstrucción. Y la Junta de Supervisión Fiscal fue invitada y confirmaron. Así que para mí es parte de esa estrategia de seguir dialogando con ellos para que se inserten en este proceso y se les haga mucho más fácil a ellos poder considerar estas peticiones. Bueno, vamos a hablar ahora, pero lo importante es que usted le dejó claro que usted estaba siempre informándole a la Junta de Control Fiscal. Eso es correcto, eso es así. Bueno, y si no tienen esa oportunidad el 29 de agosto. Bueno, ingeniero, hablemos un poco del proyecto de control de inundaciones que se va a estar realizando en Carolina. Cuéntenme un poquito. Pues mira, este proyecto nace a petición del municipio de Carolina porque luego de María el hospital que está en el casco urbano de Carolina, el Doctor's Hospital, fue de los pocos hospitales que estuvo operando justo después de María porque tenía sistema eléctrico corriendo. Y hubo muchas personas que fueron atendidas allí, no solamente de Carolina, sino de básicamente de todo Puerto Rico, pero principalmente del área metropolitana y del área este. Sin embargo, esa área donde está el casco urbano se inunda con frecuencia cada vez que hay eventos como María o eventos que traen mucha agua y ponen en peligro la vida de las comunidades, de los comercios que están allí y de la operación de ese hospital que es crítico. Así que nos presentan este proyecto a través de lo que son los fondos de extremos de reconstrucción y mitigación y luego de dos años y medio de procesos que son complicados porque hay que planificar, hay estudios ambientales, muchas cosas que se tienen que cumplir. Y finalmente se da esa primera piedra para mitigar esas inundaciones que son históricas y que van a atender de nuevo, son las comunidades, son los comercios, pero principalmente también esa infraestructura crítica que es el hospital que está allí y poder prevenir estas inundaciones de cara al futuro. Estamos hablando de un proyecto de casi 24 millones de dólares. ¿Y esto cuánto tiempo va a tomar? ¿Va a tomar para el dañito? No, el itinerario está pautado para 18 meses, puede que sea quizás 20 meses, pero se va a tratar de hacer en 18 meses. Es una obra complicada, son muchas obras así en todo Puerto Rico que toman tiempo esta planificación y los estudios, los permisos, y luego entonces de que se aprueba todo eso, se da la primera piedra, entonces obviamente por la complejidad va a tomar un tiempo. 18 meses yo creo que va a ser viable y obviamente todo comenzó con este anuncio el viernes pasado que estuvo el gobernador y estuvo el alcalde. Ahora, también hay una inauguración del puente del sector de Abrahonda en San Sebastián, estamos hablando de 5.7 millones de dólares. Correcto, estuve ese mismo viernes, estuve con el alcalde, estuve con FEMA y esta es una historia bonita, Emily, porque yo pude ver las imágenes de justo después de María que pasó con ese sector de Abrahonda. Lo que había era un vado, no era un puente, básicamente es como un puente que está al nivel del río y María lo destruyó por completo. Y no solamente lo destruyó, es que dejó incomunicado a cientos de familias que dependen de poder cruzar entre el Ares y San Sebastián. Así que trabajando con el municipio, con el alcalde de San Sebastián, Javier, viene en FEMA obviamente, se logró aprobar este puente, así que no se reconstruyó lo que había, se hizo un nuevo puente y hay que verlo. Te dejo que decir que yo sabía que era un proyecto importante, pero cuando fui a verlo quedé impresionado porque es un puente alto, un puente bien hecho, demuestra resiliencia. Y ciertamente la comunidad estaba bien contenta y fue una inversión de casi 6 millones de dólares. Y como estos proyectos tenemos muchos otros en todo Puerto Rico. Le voy a preguntar de uno, pero solamente para que se lo lleve de asignación. Ayer yo dialogaba con una líder comunitaria de Patillas y estamos hablando de una comunidad que hay 5 familias que están incomunicadas, se cayó una carretera y esto fue desde Fiona, ya mismo cumplen un año, pero la cosa es que no se mueve. Y yo trato de entender por qué será que no se mueve, se asignaron 2 millones de dólares para este proyecto y la cosa no fluye. Yo después, a través de su oficial de prensa, le mandó la información para ver si hay algo que se pudiese hacer, porque el dinero está. ¿Cuál es el problema? No sé si es que no encuentran contratistas, que usted sabe, ¿verdad?, que hay un reto ahí en torno a ese tema, pero yo le paso eso. Sí, no, me envía la información, yo me mantengo en comunicación con la alcaldesa de Patillas, de hecho hay dos proyectos que estamos trabajando, uno es en el sector Egos, que no sé si es ese el que se refiere, que tiene asignación de María, pero también se afectó por Fiona y ya el tema le obligó el dinero, así que entre uno y el otro ya hay cerca de 5 millones y se está avanzando con ese proyecto. Yo le estoy dando mucha prioridad para que el municipio lo pueda hacer. Y también hay un vado que se llama el vado Marín, que es con obras públicas, que también estamos dándole seguimiento para que a través de DITO se pueda hacer. Esto es en la carretera en Marín Alto. Ah, pues este mismo, el vado Marín, yo sé cuál es. Esto es con el Departamento de Transportación de Obras Públicas y estamos dándole el apoyo a obras públicas, está en la etapa de diseño, para que entonces lo puedan sacar a subastar de construcción lo más rápido posible. DITO, eso la alcaldesa se lo puede decir a la comunidad. Mira qué facilidad, mire qué facilidad usted me lo contestó. Es tan desesperado, porque tú sabes lo que es, con esta lluvia, literalmente ellos andan a pie porque no pueden llegar a sus casas si no es literalmente a pie, porque se cayó la carretera. Así que el dinero está asignado. Sí, se está trabajando. Es con obras públicas y créeme que ya hay una instrucción de que esto es una prioridad y se está trabajando de esa manera. Bueno, gracias, ingeniero, se me cuida. Claro que sí, gracias, Mili, buen día. Cómo no. El ingeniero Manuel Lavoie, director ejecutivo de Core Trade. Mire qué sencillo, él contestó la pregunta. O sea, alcaldesa, eso mismo le puede decir usted a las comunidades que están desesperados y puedo entender la desesperación de ellos. Casi un año sin poder llegar a tu casa y que tengas que estar haciendo todo, cargando compras, etcétera. Bueno, bueno. Vamos a hacer una pausa y al regreso estaré hablando con varios maestros activos y retirados. Y es que se está llevando una elección sobre el Consejo de Beneficios del Fideicomiso de Reserva de Pensiones. ¿Qué es eso? Pues ellos nos van a explicar ya mismito aquí en Dígame la Verdad. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Oficialmente ya estamos en la segunda hora de este espacio. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora de Dígame la Verdad, siempre se hace disponible en horas de la tarde la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. O usted va a su plataforma de podcast favorita y ahí puede escuchar. Busca Radio Isla 1320. Entonces busca Dígame la Verdad. En la mañana estuvimos hablando con el representante del PIB, Denis Márquez, quien estaba denunciando que este código electoral, esta medida que bajó ayer a votación, la 1822, me comentaba el representante Denis Márquez que no hubo discusión, no se dieron turnos para que cada legislador se pudiera expresar como suele pasar en estos procesos legislativos. El proyecto se sometió ayer. Un proyecto que sobrepasa las 100 páginas. Y uno se pregunta cómo estos legisladores votaron sobre un proyecto, ya sea a favor o en contra, sin haberlo leído. Vamos a empezar por ahí. No estaba en el sistema. Cuando me decía el representante que no está en el sistema, es que no está en el sistema de servicios legislativos, donde todos tenemos acceso, la medida no está porque no se le había dado primera lectura. Entonces, en total fueron 14 votos del Partido Popular Democrático, incluyendo al presidente de la Cámara de Representantes. Aquí Denis Márquez me estaba explicando que el balance en la Comisión Estatal de Elecciones sería de dos partidos. Se hacen cambios dramáticos sobre cómo se postularían los legisladores por acumulación. entre otras cosas. Y él dice, mira, este es el mismo proyecto del Senado con unos cambios, pero entonces el otro proyecto, que fue el que el gobernador vetó recientemente, tenía el aval de cuatro de los cinco partidos. Así que esto va a ser tema. Se supone que mañana llegue el presidente del Partido Popular Democrático a Puerto Rico para entonces ver cuáles van a ser las sanciones que se estarían implementando a estos legisladores, sin efecto, se van a tomar estas medidas. Lo que me dice el secretario general del PPD es que sí, que lo que se hizo ayer es contrario a lo que decidió la Junta de Gobierno hace dos domingos atrás. Y básicamente dice Toñito Cruz que le dan a la Comisión Estatal de Elecciones, se la dejan al PNP, que es lo que muchos denuncian, que eso es lo que está pasando ahora mismo. Y que esta medida no tiene el aval del Partido Popular Democrático. Y pues básicamente se van a tomar medidas disciplinarias. Me decía Gerardo Toñito Cruz que son varias, obviamente él no puede decir porque tienen que primero analizar de acuerdo al reglamento del Partido Popular Democrático en el artículo 240 para ver qué medidas disciplinarias se van a tomar. Le llamó la atención que de estos 14 había un grupo que había avalado los pasados acuerdos y que de momento, ¿verdad?, cambiaron. Por eso dice que él felicita a los ocho legisladores que no dieron su brazo a torcer y que votaron, que no votaron a favor de esta legislación y dieron su endoso, ¿verdad?, a la determinación que había hecho la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático. Y ante todo esto, el presidente de la Asociación de Alcaldes hizo un llamado al diálogo que se canalice internamente. Gerardo Toñito Cruz le dice, su recomendación está llegando un poquito tarde. Él no fue a la Junta de Gobierno. El alcalde me dijo a mí que se había excusado porque se citó de viernes para domingo y ya él tenía un compromiso que se había excusado y que nunca es tarde para sentarse a dialogar. Así que no se puede cerrar la puerta al diálogo. Así que las cosas están calientes en el Partido Popular Democrático. Veremos cómo se pone la cosa en el Partido Nuevo Progresista una vez se dé esta convención, porque este fin de semana hay convención del PNP. Bueno, vamos a reproducir lo que precisamente me había comentado, un poquito de lo que me dijo ayer en entrevista en Día a Día, el presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz. El presidente, el representante Jesús Manuel Ortiz, vía telefónica, ya que está fuera del país. Saludos, representante, ¿cómo está? Saludos a ti, Miriam, a la gente que me escucha en día a día. Bueno, no estaba en agenda bajar esta medida. La semana pasada usted hizo una advertencia que cualquier diálogo sobre la reforma electoral tenía que pasar primero por la Junta del Partido Popular Democrático y de momento se ha bajado esta medida, ni siquiera la minoría tenía copia de la misma y legisladores del Partido Popular que votaron a favor, precisamente 14 populares. Bueno, la realidad es que más allá de unas expresiones que yo haya hecho o alguna advertencia, lo que sucedió fue que la Junta de Gobierno aprobó una resolución en donde establece que cualquier asunto que se pueda hacer a negociar en torno al tema electoral, en una posición institucional, en el que tiene que ser, a través de este sentido de como presidente, por supuesto del equipo electoral del partido, que es fundamental en una iniciativa como esta, y de los presidentes de los cuerpos que tienen también, por supuesto, un grado de injerencia por ser un tema legislativo. Así que lo que sucede hoy, evidentemente, es una violación a la determinación que debe hacer la Junta de Gobierno porque se baja un proyecto, como tú planteas, que no estaba en calendario, que nadie conocía el contenido de lo que establece el proyecto, y se aprueba con una mayoría de votos del PNP, y por supuesto es un proyecto negociado entre el presidente de la Cámara y Edwin Bustos. La posición institucional no es esa, y por supuesto la aprobación de este proyecto violenta una determinación institucional en este caso de la Junta de Gobierno. Representante, la información que a mí me ha llegado es que alegadamente el presidente de la Cámara estaba amenazando a algunos representantes del Partido Popular con quitarles dinero de sus oficinas y de quitarle comisiones. O sea, ¿qué acción se va a tomar en torno a este tipo de comportamiento en la Cámara de Representantes? Más allá de la Cámara de Representantes, Mili, hace mucho tiempo los populares y la base del Partido Popular, sobre todo, ha visto como la indisciplina y el poco respeto por las determinaciones internas que suceden en nuestro propio liderazgo se han apoderado del Partido Popular y lo han tornado en un partido prácticamente donde nadie respeta una determinación institucional, y los populares estamos cansados de eso. Y yo te garantizo que todos los compañeros tenían conocimiento de la determinación de la Junta, yo conversé prácticamente con todos, se les envió una comunicación estableciendo la determinación de la Junta y cuáles son los lineamientos de nuestros reglamentos y, por supuesto, yo ahora voy a utilizar todas mis facultades como presidente para hacer cumplir ese reglamento y aplicar las sanciones que correspondan porque el PNP y el mundo no van a dictar las determinaciones del Partido Popular. ¿Sanciones a quiénes? Vamos a ser específicos. ¿Sanciones hacia el presidente de la Cámara? ¿Sanciones contra los 14? Todos los legisladores que votaron a favor de esta determinación aprobaron votar, de esta forma, aprobaron una medida que va a ir contra una decisión institucional. ¿Qué implica esas sanciones? El que está escuchándole en este momento quiere saber qué tipo de sanciones usted va a implementar como presidente del Partido Popular Democrático. Mira, yo no me voy a precipitarme aquí ahora. Ahora, ya se consumó. Se hicieron los señalamientos antes. Ahora me corresponderá a mí, como presidente, ejercer mi responsabilidad. Mi responsabilidad está clave en el reglamento del Partido Popular. Y más adelante, pues, se informará, por supuesto. Pero yo ya te adelanto que, por supuesto, va a tener consecuencias porque los tiempos donde no había consecuencias por actuaciones como esta, terminaron muy bien. Ustedes escucharon, ¿verdad?, los más o menos tres y pico de minutos que dialogué con el representante Jesús Manuel, que a su vez es el presidente del Partido Popular Democrático. Pero el vicepresidente, aquí en Pegados en la Mañana, dijo lo siguiente, escuchen bien. Si tú estás dentro de una organización y dices pertenecer a esa organización, pues mira, es muy probable que tú tengas desacuerdo y no estés de acuerdo con algunas determinaciones, pero eso se discute en el seno del partido, dentro de la colectividad. Y la mayoría es la que manda dentro de cualquier organización democrática en este país. Y me parece que lo que han hecho estos compañeros, pues, violenta el reglamento y no se puede seguir tolerando esta situación. Así que yo sí avalo las acciones que vaya a tomar el presidente ante esta indisciplina, definitivamente, pues, tiene que aplicarse el reglamento del partido. Basta ya de que se estén haciendo a espaldas del Partido Popular en concubernio con el PNP, como lo hicieron en este caso, yendo por encima de la democracia, traicionando al Partido Popular. Esto no puede continuar de esa manera. ¿Traicionando al Partido Popular Democrático? Bueno, siendo las 11 y 8, voy con mi panel político. Ellos conocen el sistema de punta a punta. Por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos. Esto es Dígame la Verdad, panel político. Y ya estoy con mi panel político. Le doy los buenos días al licenciado Ramón Luis Nieme. Buenos días, Ramón. Buenos días, Mili. A ti y al compañero y a la gente que nos está escuchando. Y también se une a la conversación el licenciado Orvin Valentín. Saludos. Buenos días, Mili. Buenos días, Ramón. Y a todo el mundo que nos escucha. Bueno, ya mismito, en algún momento estaremos conectando con el representante José Aponte, quien estaría entrando por Ángel Sin Tron. Pero comencemos, ¿verdad? Y Ramón, te va a tocar el turno con esta situación que hay en el Partido Popular Democrático y tal vez en el lado de Orvin como excomisionado electoral, ¿verdad? Lo que significa estos cambios sin tener un diálogo con todos los partidos como se dio en el pasado. Comienza contigo, Ramón Luis. Bueno, mira, yo creo que la situación que estamos reseñando y que tú has puesto a entrevistar el representante Jesús Manuel Ortiz, presidente del Partido Popular y de Chali Delgado, vicepresidente del Partido Popular y las otras expresiones que han surgido en estos días van más allá del tema específico del código electoral. Yo creo que van a la médula de lo que yo entiendo que es la descomposición política del Partido Popular que lleva siete años desde por lo menos el 2016 en una competencia de quien ocupa sillas y sin haber hecho una reflexión de lo que el Puerto Rico de hoy, lo que el votante de Puerto Rico de hoy está exigiendo de su clase política. Y el código electoral es un gran ejemplo de eso. Pero tengo que decir algo en adición. O sea, la mayoría legislativa en ambos cuerpos han perdido el tiempo, han perdido tres años casi en un tema del código electoral sin haberlo logrado resolver. Y ya estamos en el punto donde ya la discusión trascendió los méritos de lo que pudo haber sido una reforma electoral. en el 2020, como sabemos, hubo una gran crisis tanto en la primaria como en la elección general con las enmiendas aprobadas a última hora por el gobierno del PNP de entonces al código electoral. Y hubo una promesa de que se iba a reformar ese código electoral. De hecho, la promesa era derogarlo, reformarlo, lo que fuera. Sin duda alguna, pues, lo que surgió de esa elección fue un gobierno compartido. Así que la pretensión de hacer unas enmiendas que no contaran con el aval del PNP donde el gobernador al final del día que firma el proyecto, pues, realmente no era la vía correcta. Había que producir un proyecto que tuviera, donde se negociara y donde se explicara al país además. Y esto es importante. Explicar al país por qué era importante unas enmiendas específicas para mejorar el sistema democrático. Y esa discusión realmente no ocurrió. O sea, ahora, si tú le preguntas a la gente en la calle hoy de qué se tratan las enmiendas específicas que se estaban tratando de legislar, nadie te puede decir nada concreto. Lo que la gente dice ahora mismo es por qué rayos estos tipos se están peleando. Así que, el tema sustantivo de convencer al pueblo de que era importante enmendar el código electoral por las razones X, Y, Z ya se perdió. La pretensión de, como dije, de legislar sin el concurso de quien al final iba a firmar la ley, que fue lo que ocurrió hace unas cuantas semanas, pues tampoco era la solución. Y obviamente lo que pasó ayer en la Cámara de Representantes, donde se aprobó este proyecto de esa manera, pues tampoco lo es. Vía creado una crisis o realmente o ha generado una condición donde se manifiesta nuevamente la crisis en el Partido Popular, una crisis de sustancia, un tema de liderato, y pues estas son las consecuencias. Al final del día, si, como dice el americano, si no hay cabezas, este cooler heads, no se mete en esta discusión y tratan de llegar a unos puntos importantes de aprobación del Código Electoral sobre temas que le importen a la gente, como el tema del voto adelantado, que se proteja a eso, porque ya la gente se acostumbró, cree que es una, mucha gente quiere votar adelantado por distintas razones, o sea, después que se protejan esos temas que le importan al elector, es menos importante quién controla la Comisión Estatal de Elecciones, que eso es parte de toda esta discusión, ¿verdad? y cómo se pueden afectar o no los reclamos de los partidos emergentes que no se vulneren por unas enmiendas ahí a ese código, pero de nuevo, toda esta discusión es un reflejo de la crisis que el Partido Popular lleva arrastrando hace siete años y que no ha querido enfrentar. Yo creo que no ha querido enfrentarla porque aquí hay unos asuntos de ego de algunos, de algunos, ¿verdad? Tengo que decir algunos porque no son todos. Mira la diferencia, ahora acaba de salir una información que el presidente del Senado va a esperar a reunirse con Rafael Hernández y el presidente del PPD antes de determinar qué va a pasar. De eso se trata, de iniciar diálogos, no de bajar una pieza legislativa, o sea, se presentó ayer mismo. No hubo tiempo para turnos para que cada legislador se expresara. O sea, no hubo tiempo para que muchos la pudieran leer. Pero bueno, cada cual, ¿verdad? Vota de acuerdo a su conciencia. Déjame darle la bienvenida antes de pasar con Julín Valentín, el representante José Aponte pudo conectarse. Saludos, representante. Sí, buenos días, Mili, saludos para ti y para los compañeros de panel y los que nos escuchan. Me retiré unos minutos de la actividad oficial de reapertura de la rotonda del Capitolio, un edificio de 100 años que se está retomando, poniendo al día todo lo que es el área de la rotonda, la cúpula del Capitolio interna y externa. Y estamos en medio del proceso, pero había hecho un compromiso contigo y me retiró un momento para poder intervenir acá. Si me dieran la oportunidad ahora, te lo agradezco. Bueno, Olvin, si me permite para entonces que pueda expresarse en torno a esto que pasó ayer precisamente en la Cámara de Representantes y paso entonces rapidito contigo. Adelante, apunte. Gracias, Olvin. Tu visión sobre esto. Yo tengo la mía y Ramón tiene la suya. Tu visión. Sí, mi visión. El proyecto, pues sí, se bajó ayer y se llevó a votación por descarga, se bajó. Pero esto se había estado discutiendo y de hecho en el Senado de Puerto Rico estuvo por meses discutiéndose el asunto y el proyecto hasta que finalmente el 909 se aprobó en el Senado. Hubo unas conversaciones porque hablamos de conversar. Pues mira, ese proyecto que se aprobó hace tiempo en el Senado hubo conversaciones entre el presidente del Partido Popular, presidente del Senado en aquel entonces o presidente del Senado y en aquel entonces presidente del Partido Popular, el presidente del Partido Novo Progresista y gobernador de Puerto Rico y hubo unos diálogos en su equipo de trabajo y llegaron a acuerdos que se discutieron inclusive con el presidente de la Cámara después y había un compañero representante que en todo ese proceso estaba en la Cámara y yo no lo escuché en ningún momento hacer expresiones de propuestas sobre enmienda al Código Electoral sin embargo en el momento en que llegó a la presidencia del Partido Popular entonces cambió todos los acuerdos que se habían tomado ¿Quién rompió el diálogo? Porque hubo diálogo por meses lo rompió el actual presidente del Partido Popular y no habiendo conversaciones entre él y el gobernador de Puerto Rico el gobernador de Puerto Rico entendió que el proyecto que entonces se propulsó no era consono con su visión y lo vetó pues estamos en un nuevo proceso de un nuevo proyecto Claro, lo que pasa es que lo que dice el presidente del PPD que pude dialogar con él ayer es que se había acordado en la Junta de Gobierno otra cosa Pero eso es una cosa interna del Partido Popular Claro Ah, una cosa interna del Partido Popular pero Mili el asunto que se había discutido en el Partido Popular antes de eso era el 1909 el 1909 Tú eres una persona de disciplina y cuando el partido toma unas determinaciones en una junta de gobierno pues se sigue esa disciplina Ahora tú fuiste presidente de la Cámara de Representantes ¿Te parece adecuado que se baje que se presente un proyecto ayer mismo un proyecto tan importante como este aunque hubiese surgido el diálogo siempre hay que leer las cosas y que de momento se baje así de descargue vamos las cosas se discuten usualmente el proceso legislativo cada cual se expresa a favor o en contra dice lo que quiere pero se da una discusión Lo que se bajó ayer es básicamente lo que se había bajado en el 1909 anteriormente que se había discutido había tenido amplia discusión Sí, pero sufrió cambios porque no es exacto al proyecto del Senado No, no exacto no es Por eso porque tú sabes que en la letra es chiquita Hubo oportunidad ¿Cuándo? Si el proyecto se presentó ayer Eso le correspondía Nosotros tuvimos la oportunidad en nuestra delegación del Partido de Poder Discutir el proyecto en un caucus que tuvimos a eso de las 11 y 30 de la mañana Claro, pero eso no pasó en el PPD Ah bueno, pero yo respondo por mi partido Por eso, es al punto que voy Ustedes sí lo discutieron pero en el PPD no se discutió Ah bueno Pues eso son unas determinaciones sin embargo no se discutió y hubo 14 populares que votaron a favor del proyecto Sí, sí No fue uno No fue uno Fueron 14 que votaron a favor del proyecto Pues entonces ¿Cuál fue la situación real allá interna? Porque yo escuché esta mañana al representante y presidente del Partido Popular diciendo que él estuvo todo el día llamando a los representantes y hay quienes dicen torciéndole brazos y diciéndole si votas en contra te voy a aplicar reglamento porque hay una determinación pues entonces había discusión o no hubo discusión Esos son asuntos internos que ellos lo tienen que atender Me llamó muchísimo la atención que pasada la votación en un asunto interno de la Cámara se le da la bienvenida y el primer turno en la Cámara de Representantes al representante Jesús Hernández que sustituye a Ponte Rosario y en su turno que de hecho le votó a favor del proyecto su primer voto fue a favor de ese proyecto y en su turno comienza dándole las gracias a Dios a su familia y a su alcalde de Villalba que creyó en él y lo respaldó Hay diferentes asuntos internos del Partido Popular pero vamos a afectar al electorado por los asuntos internos del Partido Popular o vamos a buscar la mayor garantía al electorado José, pero si sabes que para el PNP el código estaba bien los que están buscando cambiarlo son pues yo bueno los que querían cambiarlo pues sometieron una enmienda el PNP estuvo de acuerdo con ciertas enmiendas y eso fue lo que se aprobó ayer bueno tengo que hacer una pausa pero al regreso a la pausa voy con el turno del licenciado Olvin Valentín quien fue comisionado electoral por el Movimiento Victoria Ciudadana y conocer el sentir del licenciado Valentín hacemos una pausa regresamos en breve conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo en vivo esto es Dígame la verdad con mil y veinte y ya de regreso y ya de regreso a quien dígame la verdad por radioisla trece veinte sigo con mi panel político integrado por el licenciado Ramón Luis Nieves el licenciado Olvin Valentín y el representante o sea Ponte tengo al licenciado Olvin Valentín para hablar sobre lo que ocurrió ayer en la cámara de representantes donde el presidente de ese cuerpo legislativo sometió un proyecto el dieciocho veintidós lo sometió ayer mismo ayer se bajó por descargue no hubo discusión sobre este tema y esto ha provocado una división en el Partido Popular Democrático pues que que se nota una división marcada voy con el licenciado Olvin Valentín quien a su vez fue comisionado electoral del movimiento Victoria Ciudadana si Mili yo yo pienso que el Partido Popular ha perdido su norte ahora mismo no tiene una visión clara y se ha convertido irrelevante políticamente y y y no tiene ha demostrado que no tiene la capacidad de enfrentar los problemas que que Puerto Rico está experimentando más aún o sea yo creo que el el PPD traicionó al país empezando el cuatrenio hablaron de derrogar el código electoral hablaron de lo injusto lo poco democrático que era porque no había no contaba con el apoyo de todos los partidos fue aprobado a último minuto solo con el apoyo del PNP y ahora que tienen que tienen control de la legislatura hacen exactamente lo mismo se unen con el PNP para establecer aprobar enmiendas al código que solo les beneficia a ellos con la oposición de todos los demás partidos es más enmiendas que son aún más antidemocráticas o sea el código si creíamos que el código no se podía hacer peor el PNP y el PPD en alianza lo pudieron hacer algo que también me resulta interesante es que tanto que se critica que critican el PNP y el PPD el concepto de las alianzas electorales de las candidaturas coaligadas utilizan muchísimos argumentos de competencia desleal de montones de cosas y sin embargo se oponen cuando se presenta un beneficio para el pueblo opciones de votos pero en la práctica el PNP y el PPD en efecto lo que hicieron con el código electoral fue una alianza se aliaron para aprobar unas enmiendas que solo les benefician a ellos y el PPD se prestó para ese juego a cambio de control en la comisión de volver a tener una secretaría y poder nombrar una persona allí y mantener el control y obviamente yo creo que una de las enmiendas más terribles de este paquete de enmiendas al código es lo que tiene que ver con las candidaturas por acumulación que a mí entiendo que hasta tiene visos de inconstitucionalidad o sea todo esto lo que nos deja entrever es que realmente hay una amenaza verdadera de parte del PNP y el PPD ante el sufrimiento de nuevas fuerzas políticas que a todas luces están en posición de desplazar por ejemplo el PPD ya con estas acciones está en día a ser desplazados por el movimiento Victoria Ciudadana no solo en San Juan sino en Puerto Rico y ellos están contribuyendo a eso así que no deberíamos sorprendernos de los resultados de las encuestas del movimiento que hemos discutido anteriormente que posicionaban al movimiento por encima del PPD y mira con estas acciones que estamos viendo esa es la dirección y el PPD definitivamente traicionó a Puerto Rico y traicionó los principios básicos de democracia participativa al apoyar estas enmiendas al código electoral Sería bueno verdad que se le pudiese explicar a la gente cuáles son estos cambios que busca este proyecto para que al final del día el elector sea el que pueda entender qué es lo que se está cambiando aquí hay que ver qué ocurre en el Senado ya el presidente del Senado ha dicho que va a esperar antes de tomar cualquier decisión a que llegue el presidente del PPD a Puerto Rico y sentarse a dialogar tanto con el presidente de la Cámara como también con el presidente del Partido Popular Democrático dígame si pudiera abundar un poquito en eso algo que en cuanto a explicarle a la gente sobre el código lo interesante es que cuando quieren hablar sobre las enmiendas utilizan algunos argumentos que a la gente les resuena que es por ejemplo el voto adelantado la edad para el voto adelantado nadie quiere ver que sus adultos mayores se ven afectados a ejercer el voto y se enfocan en esas discusiones que pueden tener una discusión positiva con el electorado y omiten las cosas negativas como por ejemplo la reducción en las candidaturas por acumulación para que entonces los partidos que postulan menos de tres se van a ver seriamente afectados el control en la comisión que entendemos que mucha gente pues no lo ve y no entiende cómo funciona todo eso pero sí tiene un impacto en el resultado final de la elección así que utilizan algunos argumentos que a la gente les resuena y que puedan ser populistas por decirlo y omiten otras cosas que son aún más preocupantes y se van como ayer por descargue bueno vamos a pasar a otro tema y es que pues ha generado mucha preocupación y hoy en el vocero el nuevo presidente de la junta de gobierno de la autoridad de energía eléctrica que es Francisco Berríos Portela él defendió la ubicación de unos proyectos de energía renovable que han sido aprobados y básicamente la preocupación que hay es que estos proyectos se estén llevando a cabo en terrenos agrícolas y pues él va más o menos a una explicación aquí hemos hablado constantemente especialmente con Ramón Luis sobre el tema de que tenemos que movernos ya a energía renovable la pregunta es ¿cuál es la forma correcta? si deben ser estas grandes fincas de placas solares o si hay otra forma de hacer esto de manera adecuada entonces es importante aquí que me está llamando la atención son 16 proyectos de energía renovable y aquí es importante ¿verdad? que dice que tenemos hasta el 30 de septiembre para negociar los acuerdos de interconexión al sistema a partir de entonces se empiezan a contar los 24 meses para completar los procesos de permiso y empezar a generar energía en algunos casos es posible que los acuerdos impliquen aumentos en los contratos iniciales de compra de energía reconoció Berrío y a mí me parece que esa cita es importante porque en el pasado hubo otros proyectos que todo el mundo le decían que eran proyectos leoninos de energía renovable por cómo se habían negociado los contratos comienzo con Ramón Luis en esto porque sé que es un tema que él domina José no sé si José sigue en línea para yo estar pendiente cuando yo sé que él está en un evento y pues no sé si tenía que reiterarse pero comienzo contigo Ramón sí bueno creo que el representante José Aponte se había excusado porque está en actividad y más o menos lo dijo al final y de hecho aprovecho bien brevemente para felicitar a mi buen amigo César Hernández que ha estado a cargo de la labor gigantesca de hecho el ex representante César Hernández que estuvo a cargo de la labor gigantesca de la remodelación del Capitolio que como edificio histórico eso no es no es fácil como tal pero que hizo un gran trabajo dirigiendo las obras que hoy se están inaugurando así que enhorabuena el Capitolio es un edificio hermoso aunque a veces las discusiones que se dan allá adentro no lo son tanto pero el edificio es muy bueno y un edificio histórico bueno abordando el tema que planteas hoy Francisco Berrío que además de secretario auxiliar de temas de energía en la fortaleza es ahora el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica él publica una columna y hace unas expresiones hoy sobre el tema de los proyectos que llaman Gran Escala o en inglés Utility Scale o las famosas fincas solares o fincas de energía renovable que se plantean construir en Puerto Rico quiero atarlo también Mili y a los que nos están escuchando el expresidente del Senado Eduardo Batia publicó también este pasado sábado en Nuevo Día una columna sobre este mismo tema le invito a que la busquen Mili básicamente este tema es sumamente importante para Puerto Rico la política pública energética que tenemos actualmente dispone que para el 2050 el 100% de la energía generada en Puerto Rico debe basarse en fuentes de energía renovable se supone que por esa misma ley y otras leyes que la antecedieron para diciembre del 2022 este pasado diciembre teníamos que haber llegado ya a un 20% de energía renovable actualmente Puerto Rico está sumamente lejos de esa meta hay algunas disputas en qué número estamos si estamos en un 3 o si estamos en un 7 o si en algunos momentos de algunos días pues estamos un poquito más de eso del porciento renovable pero ciertamente estamos lejos de la meta del 20 déjame hacer una pausa Ramón deja el pensamiento ahí sigo en el próximo segmento contigo y rapidito con Olvin regresamos en breve conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo en vivo esto es dígame la verdad con mil y veinte sigo con mi panel político integrado por el licenciado Ramón Luis Nieves y el licenciado Olvin Valentín nos quedamos con el tema sobre la preocupación que hay de algunos sectores en torno a unos proyectos de energía renovable son dieciséis y que algunos de ellos estarían siendo levantados en terrenos protegidos para actividades agrícolas y yo agregaría verdad el detalle que hay que estar muy pendiente a que en algunos casos según está diciendo el nuevo presidente de la Junta de Gobierno de Energía Eléctrica que algunos acuerdos pudiesen se ¿verdad? pudiesen implicar aumentos en los contratos iniciales de compra de energía y estaba el licenciado Ramón Luis Nieves hablando en su turno para que pueda continuar Emili decía de que Puerto Rico tiene unas metas legisladas de integración de energías renovables y ¿por qué esas metas son importantes? porque en la medida que tú vayas integrando que Puerto Rico vaya integrando mayor cantidad de energías renovables en su cartera en su en su cartera de energía en el país pues podemos ir apagando las plantas supercontaminantes que consumen un combustible fósil caro supercontaminante malo para el ambiente como son las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica y ese tema ambiental es importante es un tema de salud es un tema de desarrollo económico porque aquí se van cientos de miles de dólares anuales del pueblo comprando combustible y lo vemos y el precio de combustible de esos combustibles de esas plantas es el driver más importante de que suba la luz en nuestras facturas con Luma ahora ¿verdad? así que es bien importante ir integrando mayor cantidad de energía renovable a la vez que vamos desplazando los combustibles fósiles y apagando las plantas por eso es que los proyectos de energía renovable a gran escala son la manera quizás más rápida de uno ir subiendo de esos porcientos raquíticos que tenemos de energía renovable a llegar a esas metas de manera que podamos ir apagando las plantas eso mientras se puedan ir construyendo estos proyectos de energía renovable a gran escala eso va a la par con los proyectos que tenemos que tienen que tienen la gente en sus casas en sus negocios que ahora mismo ya van por casi 85 mil instalaciones de energía renovable en casas y negocios que están conectadas con la autoridad de 9 mil que habían antes de huracán maría eso está ocurriendo ya entre ya entre todos hay suficiente capacidad mayor que algunas plantas de la autoridad o de las privadas pero yo creo que el planteamiento de no quiero fincas solares y puntos porque es un planteamiento que está por ahí que se ha estado formando en los últimos tiempos me parece un planteamiento ideológico político y no necesariamente un planteamiento que tenga que ver con alcanzar la misión de integrar más energía renovable yo creo que todos estamos de acuerdo de que hay que ser sensitivos con terrenos que claramente se estén utilizando para fines agrícolas pero yo creo que hay que tener una discusión sobre esto porque si una parte importante del país está clasificada como agrícola y no queremos ningún proyecto salvo en áreas ya impactadas o ya contaminadas como tal que eso también es una buena alternativa ya lo ha identificado incluso el departamento de energía pues quizás tener una finca limitada pues realmente no vamos a llegar a estos porcientos y vamos a seguir conectados a los combustibles fósiles pagando altas facturas de luz siguiendo contaminando el ambiente y no llegando a nuestro potencial en cuanto a la integración de energía renovable así que tengan cuidado de los que estén utilizando esta discusión para adelantar unas causas políticas unas causas ideológicas como tal que no se atienen a lo que el país necesita y digo y voy a decir esto bien brevemente yo honestamente creo en las dos cosas tenemos y de hecho cuando tuve mi tiempo se legisló para eso para impulsar agresivamente la energía renovable en las casas y en los negocios yo estoy bien orgulloso de esas leyes que pudimos hacer y pudimos trabajar que han ayudado en esa dirección pero también creo que es importante tener las instalaciones las plantas a gran escala las instalaciones a gran escala de energía renovable para alcanzar esas metas siendo efectivos siempre con los temas ambientales agrícolas de sustentabilidad que obviamente son importantes también pasa con Orvin Valentín comenzando comenzando por el que él haga expresiones a favor del progreso de Luma Energy ya eso para mí fue preocupante y más o menos traza la línea de por dónde van a ir en este asunto yo concuerdo con el compañero en cuanto a la importancia de establecer programas y y encaminarnos hacia fuentes de energía renovable y no podemos oponernos a todos los proyectos solo por oponernos yo creo que lo importante es entrar en los méritos evaluarlos ver si es bueno y ¿verdad? y cómo todas las partes involucradas podrían llegar tal vez a consenso en cuanto a implementar iniciativas como esta pero para eso es indispensable que se cuente con las comunidades a las que esto va a impactar directamente entonces estos proyectos por ejemplo que se quieren implementar cuentan con oposición de parte de las comunidades hay preocupación por el impacto que puede tener en la producción agrícola por el impacto que puede tener en las comunidades aledañas y en lugar de despachar esos reclamos de las comunidades deberían sentarse a la mesa incluirlos en este proceso de planificación y probablemente y a lo mejor las comunidades y los proponentes podrían llegar a acuerdos y lograr implementar estos proyectos pero dejando fuera a las comunidades definitivamente no es la solución y otra cosa es que ahora con la fecha límite del 30 de septiembre lo que ya puedo prever es que todo va a estar corriendo a la prisa y esta agilidad en el trámite de estas gestiones casi siempre puede abrir la puerta a procesos irregulares a deficiencias en la contratación a pobre fiscalización y todos estos problemas que hemos venido viendo durante tantas décadas esto tanto tiempo que tuvimos para implementar proyectos como este y para empezar los procesos de evaluación que fueron sometidos hace algún tiempo y ahora se están aprobando y evaluando todos a lo último para no perder fondos y para que impacte antes del periodo electoral así que el enfoque está más dirigido en otros intereses tal vez políticos partidistas que más bien dirigidos a impactar las comunidades y traer un bien energético para el país bueno sale hace unos minutitos atrás salió que el exalcalde de Humacao es sentenciado a cumplir 37 meses en prisión estamos hablando de Reinaldo Vargas quien fue quien se declara culpable según trasciende aquí en el periódico primera hora el exalcalde de Humacao pidió disculpas públicas por haber caído en las garras de la corrupción así que ya fue sentenciado en el tribunal federal el exalcalde de Humacao Reinaldo Rey Vargas y como dije 37 meses en prisión esta pena es impuesta luego de haberse declarado culpable el 12 de abril y de participar en un esquema de corrupción pública que aconteció entre el 2017 y el 2021 justo comenzando su mandato por otro lado la semana pasada y me queda tal vez dos minutos que cada cual pueda decir algo breve sobre el alcalde de Ponce el contralor electoral sacó un informe donde detalla varias irregularidades cometidas en el comité el alcalde sacó un comunicado de prensa diciendo que esto se pudo haber subsanado enmendando los informes el contralor electoral Walter Vélez me decía en día a día a él se le dio la oportunidad de hacer los cambios de enmendar el informe y de dar explicaciones y no las dio así que estos resultados de la investigación el alcalde tiene 30 días para someter solicitar una reconsideración se dice que alguien en el comité recibió unos 19 mil dólares provenientes del empresario Oscar Santa María quien reiteró que sí que donó ese dinero dejó claro que no fue directamente al alcalde y hoy precisamente el alcalde tiene una conferencia de prensa a las 2 de la tarde no sabemos el tema pero el alcalde ha citado a la prensa a las 2 de la tarde hoy en Ponce voy contigo el bien rapidito y paso con Ramón Luis me queda un minuto y 30 segundos bueno pues rapidito yo pienso que la situación en Ponce esto es uno de las una de las muchas cosas que ya han estado ocurriendo en Ponce durante los pasados meses yo creo también que es un reflejo de la de los valores que hay actualmente en cuanto a los políticos empezaste hablando de 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 los arrestos y que que y las sentencias que han habido y los altos grados de de corrupción en el caso de Ponce pues todas estas digamos irregularidades que se han venido viendo en diferentes cosas desde los fondos para su campaña en cosas de la administración pues refleja una una un pobre compromiso con el pueblo y hay unos intereses ya personales que es lo que se está viendo y por último yo creo que debe debe el alcalde de Ponce actualmente pues no creo que esté enfocado en la administración de su de su ciudad ya que está tan lleno de de tener que estar defendiéndose y trabajando los problemas que 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 está teniendo su administración así que yo sí creo que el Partido Popular debe tomar alguna acción sobre esto porque ya no es un incidente aislado sino que son una serie de cosas que están pasando en Ponce voy contigo Ramón Luis me parece que es una una tragedia política para el para el Partido Popular de que una una victoria tan contundente como la que tuvo el alcalde que incluso pues gracias a esa victoria contribuyó a que ganase ganar el distrito senatorial de Ponce y los escaños legislativos en la cámara se esté discutiendo ahora este tema en un año preelectoral y obviamente si sin efecto es cierto de que alguien en el comité cogió 19 mil pesos 20 mil pesos lo que sean es una grave violación a las leyes electorales pues eso es un tema que yo creo que el Partido Popular tiene que tomar acción sobre eso y le queda muy poco tiempo al partido porque ya estamos en un periodo precandidatura obviamente hay que tomar decisiones importantes sobre el tema de Ponce próximamente y ya escucharemos lo que el alcalde tiene que decir en su conferencia de prensa de hoy gracias compañero por siempre estar disponible nosotros hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso tiempo igual